Música Hola muy buenas a todos como están? Que bueno verlos aquí en mi canal y sean bienvenidos a este nuevo tutorial El cual les enseñare como hacer el salto de longitud o running jump Ok comencemos Este movimiento consiste en dar un salto con un solo pie en el cual vamos a tomar una carrera previa Y con una recepción similar a la del salto de precisión O bien también puede ser utilizada para un salto de brazo Como único requisito te aconsejo que sepas hacer bien el salto de precisión Y si aún no lo sabes te invito a verlo aquí abajo en la descripción del video Un tutorial muy bueno que hice de este Este salto es similar al salto de longitud en el atletismo Solo que en este se busca llegar de un punto a otro pasando una distancia hueca Entre la salida y la recepción del salto Al comienzo puedes realizarlo mejor desde plano Marcando los puntos de salida y llegada Para así ir teniendo una noción del salto al momento de hacerlo con bordes o muros No es necesario tomar tanta carrera o pasos Lo importante es tratar de correr o dar esos pasos lo más rápido posible sin tomar tanta distancia Aunque si crees que esto te dará más confianza Trata de meter la máxima velocidad en los últimos tres pasos Para que así no vayas a perder la potencia con mucha distancia Entonces la técnica está en saltar con un pie y el otro llevarlo arriba como un rodillazo Llevando el cuerpo en dirección diagonal si queremos desplazar mucho Y si es un obstáculo alto entonces deberemos correr y saltar llevando el cuerpo totalmente hacia arriba Es decir, pisamos, el otro pie lo subimos pero buscando totalmente hacia arriba Un punto importante es tratar siempre de recepcionar y no moverse Es decir, al caer quedarse quieto como en un salto de precisión Esto es para reflejar un mayor control y que el movimiento se vea limpio Si ya estás comenzando a practicarlo y quieres hacer distancias mucho más largas o altas y te da miedo Recuerda que también este movimiento se trata de mucha práctica y de que vayas agarrando confianza poco a poco Es decir, no nos vamos a ir de una vez a un salto muy largo Porque nos puede dar miedo bajar un pie o pegarnos en la canilla Entonces lo que debes hacer es siempre buscar unos saltos cortos Y poco a poco con la práctica vas haciendo unos más largos Muy bien Ya después lo hacen con un salto de brazo o también lo pueden combinar con un mortada adelante o front flip Que para esto cuya única diferencia será llegar en los últimos segundos de recepción con los brazos arriba Todo será cuestión de confianza en ti mismo y mucha práctica Y bien, hasta aquí el salto de longitud de parkour Espero que te sirva y lo coloques en práctica Muchas gracias por ver este video Y no olvides suscribirte, compartirlo con tus amigos y darle like si aún no lo has hecho Para que así puedas ver más videos como estos En fin, espero que la pasen muy bien y nos vemos en la próxima